Bueno, vamos a ver ejemplitos prácticos. Entonces vamos a ver tres cosas ahora. Primero cómo levantar un video de una webcam y mostrarlo en pantalla con OpenCV. Después cómo hacerlo un procesamiento mínimo simple como para saber que uno en realidad puede agarrar ese video y hacerle lo que uno quiere. Y como ejemplos concretos de procesamiento de imagen vamos a hacer un promedio móvil. Y después vamos a hacer una detección de movimiento muy muy sencilla a partir de eso. Bueno, empecemos con escribir nuestro bloque de código de import cv2 as cv. Y con eso ya nos debería permitir levantar corre esta celda. Este bloque de código en la consola no me dio ningún error. Y ahí se ve que salió todo bien. Y acá se puede abrir la captura. Cap igual cv.videocapture. Y acá le tengo que indicar con cero de dónde leer. Videocapture me abre un objeto de dónde ir extrayendo los frames. En este caso se van a guardar en el objeto cap. Y cero indica de dónde leer. Va a tomar por default que es una cámara web asociada a la computadora que estoy usando. Pero uno puede poner en vez de eso, le puede poner una url de algún sitio web o algo así. Y levantar el video de otro lado es bastante versátil. Entonces si corro esta línea de código con f9. Ven que ahí ya se corrió. Y no dio ningún error. Podemos ver si esta captura está abierta. Haciendo acá .isopened. Si corro esta línea de código me dice true. O sea que está abierta. Y si yo quisiera extraer un frame. Tengo que hacer red frame. O sea extraigo dos cosas. Acá .read. Le hago una lectura. Le hago un read. Y eso me devuelve dos cosas. Vamos a ver qué son. Primero corro esta línea de código. Y me devuelve red y frame. Voy a mostrar entonces en la consola que es red. Es un booleano. Acá dice true. Quiere decir que la lectura del frame se hizo exitosamente. Después frame es el array de numpy. Que ya estamos acostumbrados a manejar. Donde está efectivamente la imagen. Entonces cómo mostrar esto. Con un cb.imshow. Tenemos que ponerle un nombre a la ventana. Vamos a ponerle ventana 1. Y después decirle qué es lo que tiene que mostrar. Y aprieto f9. Aparece algo que no le gusta. A ver un minuto. Bueno. Vamos a intentar de nuevo. Vamos a cerrar la captura. Cap.release. O sea vamos a cerrar el acceso a los webcam. Aprieto f9. Y cap.release. Y ahora si quiero ver si está abierto. Corro de nuevo la línea de is opened. Con f9 que es fácil. Me dice cap is opened. False. O sea ya se cerró. Y para cerrar todas las ventanas de una. Si. Todas las ventanitas abiertas. Pongo destroy all windows. Ops. Windows. Ahí está. Si corro esta línea me va a cerrar todo. Vamos a probar de correr todo este bloque de código de una. Con shift enter. A ver qué pasa. Ah claro. Vamos a solo esta parte. F9. Claro. Corrió tan rápido recién que. Ops. No le gusta. No le gusta. A ver vamos a pasar a probar. Este. De hacer un bucle for. Que levante. Este. Muchos frames. Y en tiempo real nos lo vaya mostrando. Vamos a hacer un. While true. Vamos a leer un frame. Si. Lo vamos a mostrar. Y después tenemos que poner algún comando que nos permita salir del while. No queremos quedarnos en un while true para siempre. Si. Voy a borrar esta línea que no me sirve. Entonces. Como salimos de acá. Tenemos que poner. If. Y acá vamos a poner alguna condición que ahora vamos a llenar. Algo. Si. Break. O sea salir. Ahora. Este if de acá. Que ponemos como condición. Bueno. OpenCB nos deja a mano una herramienta muy. Este. Muy útil para esto. Que es. Este. Wait key. Wait. Key. Si. Que es. Este. Una función que lo que hace es esperar. Un. Este. Un tiempo. Dado en milisegundos. En este caso un segundo. Es un milisegundo. Para. Que uno toque. Toque una tecla en el teclado. Y. Lo que sea que uno toque. Nos lo devuelve. Si. Esta función. Y lo podemos asignar a una variable como C. Entonces. Si yo aprieto una tecla. Me devuelve el. Este. El código de esa tecla. En ASCII. Asociado. Si. Dentro de esta variable. Pero. Entonces yo quiero ver si C. Es igual. A. El código ASCII. De una tecla. Que me sirva para salir. Entonces vamos a hacer. Este. ASCII. De salir. Vamos a llamarlo otra variable afuera. ¿No? Lo vamos a definir una vez. Y que sea la letra Q. De quit. Entonces. Con. La función. ORD. Extraigo. El número. El código ASCII. Asociado. A este. A este carácter. El carácter de la letra Q minúscula. Y eso se guarda acá. Si corro esta línea. En la consola. Y me fijo. Que es lo que queda. Guardado en la variable ASCII salir. 113. Es el número entero. Del código ASCII. De la letra Q. Entonces. Yo me voy a fijar. Si esto es. ASCII salir. Bucle. Entonces. Cuando yo toque una tecla en el teclado. Este. OpenCB con WaitKey. Me va a guardar ese. El código ASCII de esa tecla. En la variable C. Y si C resulta que es 113. Entonces salimos del bucle. Pero vamos a ver. Este es. El. Este bloque de código. Es lo estándar. Se encuentra en cualquier. Cualquier tutorial. De cómo leer una webcam. Con OpenCB. Voy a correr esta celda. Todo este bloque. Ahí estamos. Ahora si se ve. Entonces. Lo que está pasando. Es que. Se lee. Un frame a la vez. Y por cada lectura de frame. Se lo muestra en pantalla. Y ahora. Estando con el. Con el foco. En la ventanita. Aprieto la Q. En el teclado. Y cierra. Cierra. ¿Por qué? Porque se dio que esta condición es verdadero. Entonces entró dentro del if. Que le dice. Eh. Salí del bucle while. Y cuando salió del while. Se encontró con que primero. Cierra la captura. De la cámara web. Y después me cierra todas las ventanas en general. Así que esto. Es. El. Hola mundo. De cómo. Leer un video. Este. Con OpenCB. Vamos a hacer algo muy simple. Frame. Vamos a hacerle algo al frame. Eh. Vamos a inventar. La variable. Ups. Gray. O sea. Gris. Que sea. El frame. Pero convertido a. Este. A color gris. Cb. Punto. Cb. Color. Y vamos a convertir frame. Al color gris. Le tengo que pasar acá. El código de color de eso. Que es. Cb. Punto. Color. Este. La constante esta. Y. No me acuerdo. Nunca me acuerdo exactamente. Estos códigos. Ya sé que empieza con color. Porque es de conversión de color. Bueno. Acá me ayuda a autocompletar. Y sé que tengo que ir desde. Vgr. Porque vgr. Es de donde. Es el espacio de colores. Que ya me da. OpenCB. Por default. Y tengo que ir a. Gray. Entonces. No había muchas opciones. Entonces. Entonces. Hacemos así. Y por ejemplo. Queremos mostrar esto. En otra ventana. Vamos a mostrar. En la ventana 2. Vamos a mostrar. Gray. Ups. Me quedó el caps. Corremos. Sí. Voy a apretar. Shift Enter. Y corremos todo este bloque de código. Ahí va. Ahí está. Listo. Muy simple. Sí. Elemental. Muy muy simple. Entonces. Buenísimo. Acabamos de ver como. Hacer algún tipo de procesamiento. Genérico. A. Un frame leído. En tiempo real. De un stream de video. Esto ya es poderosísimo. Porque. Fíjense que yo puse una sola línea de procesamiento. Que lo único que dice es. Convertirme a color gris. Pero podemos. En realidad. En vez de hacer. Hacer eso. Podemos hacer lo que nosotros querramos. O sea. Frame es un array de numpy. Podemos. Cambiarle todos los píxeles. Este. Invertirlo. Hacer lo que nosotros querramos. Con la función más sofisticada que querramos. Este. Y después mostrarlo. ¿Sí? Como si fuera una imagen. Entonces. Acá ya vemos que. Este. Tenemos a nuestra disposición. Esta herramienta. Muy versátil. Este. Además es muy divertido. Porque uno lo puede ver en tiempo real. En la pantalla. Sirve para devaguear. Y esas cosas rápidamente. Bueno. Aprieto Q. Y salimos. Bueno. Eso fue. Lo primero. Vamos a pasar a la segunda parte. Que es hacer un promedio móvil. ¿Sí? El promedio móvil. Se hacía. Inventando una variable. Que se llama. Background. Le voy a llamar. Back. ¿Sí? Y esta variable. Background. Sale de. Agarrar. Y. Multiplicar el peso W. Por. El frame. ¿Sí? Y a eso. Sumarle. Uno. Menos. W. Por. El. Back. Anterior. Bueno. Primero que nada. Tengo que. Obviamente. Definir W. W. Va a ser igual a. 0,1. Por ejemplo. Otra cosa. Voy a tratar de ahorrarme. Unas cuentas. Y. Uno. Menos. W. En vez de. Calcular. En cada parte. Del bucle. While. La resta. Esta. Directamente. La voy a guardar. En una variable. W. Bajo 1. Le voy a llamar. Igual a. 1. Menos. W. Porque es una constante. No tengo que estar calculándola. Todas las veces. En este caso. Tampoco. Tampoco se va a perder. Mucho tiempo. Calculando esto. Porque es una cuenta. Muy muy rápida. Pero en general. Uno trata de. Dejar el código limpio. Más o menos. Y todas las cosas. Que no necesitan. Calcularse. Repetidamente. En el bucle. Calcularlas antes. Una sola vez. Y listo. Bueno. Que otro problema. Vamos acá. Bueno. Back. Back no está definida. Acá ya vemos que. Nos tira. Este. La id. Nos ayuda un poco. Nos tira un mensajito. Que nos dice. Epa. Code analysis. Esto te va a dar error. Me dice. Porque por eso pone la crucecita roja. Undefined name back. Quiere decir que back. Tiene que estar definido. Antes de ser usado por primera vez. Bueno. Una forma muy fácil de definirlo. Es. Que la primera lectura de video. De frame. Sea. A la variable back. ¿Vale? Ahí estamos. Y. En vez de mostrar grey. Vamos a mostrar. Back. Listo. Creo que estamos. Voy a hacer shift enter. Y corremos todo este bloque de código. Chan chan. ¿Qué está pasando? Se satura todo. Algo se ve. No está todo. Se ve que algo de la imagen se conserva. Pero está todo blanco. ¿Qué está pasando acá? Voy a apretar Q y salimos. Entonces. Evidentemente. Algo está pasando con la variable back. Entonces. La muestro acá. En la consola. Para tener una idea de qué está pasando. ¿Y qué veo? Bueno. Es una imagen. Pero. Son todos puntos flotantes. Ah. Y con razón. Porque a. OpenCB le confunde eso. Si yo. Si OpenCB yo le digo. ImShow. Y le tiro adentro un array. Hay dos opciones. Opción 1. Que ese array sea un. WinT8. Entre 0 y 2.55. Y ahí va a estar todo bien. Opción 2. Para que esté todo bien. Que sea punto flotante. Pero que esté entre 0 y 1. Y no entre 0 y 2.55. Entonces son dos opciones. Para que OpenCB no se confunda. O le tengo que dar algo en. WinT8. Entre 0 y 2.55. Y si llega a ser punto flotante. Lo tengo que rescalear. Para que no se salga. Del intervalo 0 a 1. Entonces. Para solucionar eso. Voy a inventar la variable. U8. Ui8. Que sea. Esta misma. Pero casteada. Entonces. NP. WinT8. De. Back. Bien. Back. Y acá le tiro. Ui8. Pero esto no va a funcionar. Hasta que no importe. O. NumPy. Por supuesto. Entonces. Corro. Este. Esta línea de código. Importo. NumPy. Y ahora si puedo castear como. WinT8. WinT8. Back. A ver. Reviso de nuevo. Back. 8. Bueno. Parece que está todo bien. Shift. Enter. No. No me hagas eso. Ahí está. Epa. Ya estamos viendo algo. ¿Qué pasa? Se ven fantasmas ahí. ¿Qué está pasando? Estamos viendo el promedio móvil. De los frames. ¿Sí? Entonces. Lo que vemos es. Este. Un frame. Que tiende a reducir un poco el ruido. Y. Se difunde. Si las cosas se quedan quietas. El frame se ve con. Menos ruido. Digamos. El promedio móvil. Disminuye. Este. El ruido neto. Pero si algo se mueve. Entonces ya es. Ya el promedio móvil. Este. Lo mueve de. A ver. Lo pone un poco difuso. Voy a apretar Q. Vamos a ver qué pasa. Si cambio. Este peso W. Lo voy a poner. Como. Este. Más chiquito. 0. 0. 0. 1. Si W es chiquito. Lo que está pasando. Es que a la hora de calcular el promedio móvil. El frame nuevo. Influye poco. ¿Sí? Y lo que más influye. Es como era antes. Back. ¿Sí? A la hora de calcular el modelo de fondo. El 99% de la información. Viene del modelo de fondo anterior. Y el 1% recién viene del frame nuevo. Entonces las cosas nuevas que aparezcan. Van a tener poco peso. Vamos a correr esto. De nuevo. Wow. Ahora también vemos de nuevo el efecto este fantasmagórico. Pero es como que está todo más lento. ¿No? Fíjense qué pasa ahora. Voy a traer un objeto nuevo. Y lo voy a dejar quieto. A ver qué pasa. Al principio no se lo ve. Lentamente. Lentamente se lo empieza a ver. ¿Sí? Y si lo saco. Se lo sigue viendo. Se lo sigue viendo. Y lentamente empieza a desaparecer. Entonces el promedio móvil tiene este efecto. ¿Sí? Es este. Es un método de filtrado. Es básicamente un pasabajo. Entonces. Todo lo que se quede quieto. Se deja pasar. Y todas las cosas. Raras que aparecen. Rápido. Tarda. Primero que nada. Se aparece muy rápido y se va. No. En cambio si se queda quieto. Como ahora. Ahí sí. ¿Sí? Entonces. Fíjense. Voy a pasar un objeto rápido. Por acá adelante. Fíjense como el objeto este. Prácticamente no se ve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los píxeles. ¿Sí? Este. Se quedan siempre. Más cerca del promedio móvil. Que ya tenían antes. Que de los colores nuevos. Entonces. Imagínense un píxel que está acá. Donde está mi dedo. ¿Sí? O tomemos como ejemplo. ¿Qué puede ser? A ver. Acá. La parte de arriba de Chile. Ok. Los píxeles que están ahí. Ok. Miremos esos píxeles. En este momento tienen un color. Dado por. El mapa este. Pero si de repente viene algo. Que los hace cambiar de color. Pero vuelven rápido a su color original. Porque esto pasa rápido. Entonces vienen así. Se pone azul. Y ahora vuelve a su color original. Prácticamente no afecta en nada. ¿Sí? A. Al promedio móvil. Ahora lo saco. Y tarda en desaparecer. ¿Sí? Entonces. Esto es útil. Como método de filtrado. Como para. Entre comillas. Obtener lo que es la parte estática. De la imagen. Todo lo que se quede quieto. En la imagen. Este. Lo tomamos. ¿Sí? Pero si esas cosas que se quedan quietas. Momentáneamente son tapadas. Por algo que se está moviendo. Aún así nos quedamos con las cosas quietas. Por más que sean. Ocluidas. Brevemente. ¿Sí? Aprieto Q. Y salimos de acá. Bueno. Así que. Así de simple es hacer un promedio móvil. ¿Qué pasa si yo hago esto mucho más grande? Le pongo un 2. 0, 2. Bueno. Simplemente cambió. La escala de tiempo. Con la que. El modelo de fondo absorbe. Los cambios. Voy a traer de nuevo. El mapita. Aparece rápido. No hay ningún problema. ¿Sí? Salgo de acá. Lo voy a cambiar de nuevo. Q. A algo mucho más chico. Una milésima. Fíjense como. El primer frame. ¿Sí? Que fue lo que se tomó como modelo de fondo 1. ¿Sí? Ese primer frame. Quedó prácticamente. Quieto. O sea. Quedó como. El modelo de background súper difícil de modificar. Básicamente. Porque cada frame nuevo que llega. De este video que estamos viendo. Solo afecta en una milésima. Así aproximadamente. Entonces. Para cambiar mucho el modelo de fondo. Uno tiene que esperar. Cientos de frames. Para poder hacerle un cambio grande. Entonces voy a probar. Sacar. Este objeto. A ver cuánto tarda en desaparecer. Tarda. Sigue ahí todavía. Entonces la escala de tiempo. En la que pasan estas cosas. Es mucho más larga. Si uno. De nuevo. Hace que el peso doble B. Le dé poca prioridad. A los frames del video. Entonces el background va a ser mucho más estático. Mucho más lenta. Su adaptación. Su adaptación. Ahora. Bien. Este. Eso termina la parte de hacer un promedio móvil. Ahora vamos a tratar. De usar el promedio móvil. Para detectar las cosas que. Este. Que no están estáticas. En el. En el. Este. En la escena. Para lo cual. Lo que tenemos que hacer es. Vamos a hacer. Vamos a llamarle. Movi. Movi. Como para. Decir que es movimiento. A. Frame. Menos. Back. Acá una aclaración que no hice. Este. Yo prefiero que back. Sea siempre. Una. Variable. En punto flotante. Si. Preferí. No castearla. Como win tocho. En cada bucle. Para así conservar un poco más de precisión. Si. Y solo castearla. En una variable auxiliar. Para mostrarla en pantalla. Y nada más. Si. Bueno. Vamos a hacer esta resta. Algo cómodo de haber. Este. Corrido todo en este script. De esta manera. Y en la consola. Es que. Las variables que yo vengo usando. Como recién acabamos de mostrar. Back. Este. Están todavía disponibles en memoria. Entonces. Si yo aprieto W. Veo el valor de W. Que tuvo. La última vez que. Este. Que se le asignó algo. Lo mismo con W. Guión bajo uno. Están acá disponibles en memoria. Entonces. No necesito correr todo el código. Para hacer algunas. Pruebas sencillas. ¿De qué prueba sencilla estoy hablando? Bueno. De esta resta justamente. Entonces tengo Back. Que ya sabemos que es. Esta. Este array de puntos flotantes. Entre 0 y 255. Y Frame. Es. Este array. Que también vale 0 y 255. Que es un entero. Hago la resta. Apreto F9. Para ver que pasa. Y. Mobi. ¿Qué es? Mobi. Para sorpresa de nadie. Es un. Array de puntos flotantes. Epa. ¿Qué pasa acá? Hay cosas negativas. ¿Chan? ¿Cómo hago para que esto. Pueda ser mostrado como una imagen? ¿Sí? Bueno. En realidad. Primero que nada. No tiene por qué ser mostrado como una imagen. Lo que acabamos de calcular. Es una diferencia de color. ¿Sí? O sea. Los vectores que viven en el espacio de colores. ¿Sí? ¿Está bien? Son colores. Pero ahora la diferencia entre dos de ellos. ¿Se puede interpretar como un color? O sea. Se está poniendo medio difícil. O sea. La cosa. Podría ser. Están las leyes de Grassman. Que nos dicen que las cosas son lineales. Nosotros. Pero no. No sabemos qué hacer con lo que es negativo. ¿Sí? Nosotros vivimos en un RGB que es positivo. Podríamos hacer toda una formulación tal que. Esta cuenta la hagamos en un espacio de colores. Donde. Siempre obtenemos algo positivo. ¿Sí? Pero medio que no tiene sentido. O sea. Si estás restando dos colores. Te puede dar negativo. ¿Qué sé yo? Bueno. Entonces. No nos vamos a. Este. A complicar. Pretendiendo. Interpretar. O poder mostrar. Esta diferencia de colores. Como otro color. Entonces vamos a hacer algo más simple. Calculemos una métrica. Una norma. ¿Sí? A este. A este vector. De diferencia de colores. Que nos da. Y mostremos eso. Como una. Como un escalar. ¿Sí? Tomémoslo como un escalar. Y veamos como lo podemos mostrar. Entonces. ¿Cómo hacemos eso? Bueno. Una forma muy fácil. Es calcularle. A cada uno de estos vectores. De tres elementos. ¿No? Que viven en el espacio RGB. Por más que se van al negativo. A estos vectores. Le calculo la norma. O sea. Calculo la norma euclídea. De cada uno de estos. Este. Vectores 3D. Lo hago muy fácil. Con numpy. Np. Linalg. Punto. Norm. Y. Pruebo esto. Pero esperen un momento. Acá que me va a devolver. Mobi. Me devuelve un número gigante. Ya no es un array. Que se puede interpretar. Donde a cada pixel. Me dice la diferencia que hubo. Entre frame y back. Entonces. ¿Cómo podemos hacer? Vamos a mirar la documentación. De la función norm. Hago así con el signo de pregunta. Y me devuelve toda la documentación. Vengo para la parte de arriba. Que es donde explica lo más fácil. Acá me dice cómo escribirla. Estoy haciendo este ejercicio de leer la documentación. Para que ustedes también se acostumbren a hacerlo. Digamos. Mucha de la información útil está acá. Entonces. El inalgun.norm. Se escribe así. Tenemos que darle la variable X. Y acá viene un montón de. Keywords auxiliares. Opcionales. Entonces. ¿X qué es? Es un array. Es el array de input. Me tira todo un montón de opciones. Y lo que puede ser. Axis. Esta es la que a mí me interesa. Si axis es un entero. Entonces. Especifica. ¿Qué eje de X. Sobre el cual. Computar. La norma de los vectores. Vamos a. Vamos a aprovechar eso. Entonces. Yo sé que. Frame. Punto shape. Tiene el tamaño de la imagen. 480 por 640. Y tres canales de color. Y frame. Perdón. Back. También tiene el mismo tamaño. Por eso los puedo restar. Elemento a elemento. Sin ningún problema. Y la resta entre ellos. Obviamente. Tiene que tener. El mismo tamaño. Y a esta resta. Es a la cual. Yo quiero calcularle la norma. Pero en este último índice. Y en este último eje. Entonces eso se lo indico a la función lineal.norm diciéndole axis igual 2. ¿Por qué 2? Porque este 3 está en el axis de posición 2. Acuérdense que contamos de 0. Este es el axis 0. Esto corresponde al axis 1. Y acá corresponde al axis 2 el 3. Entonces le digo esto. Probemos a ver qué da esta cuenta. Aprieto F9. Y imprimo en la consola movi. A ver qué es. Bueno. Ya empieza a tener forma de lo que queremos. Sigue siendo. Punto flotante. A primera vista parece que es positivo. Tiene la forma correcta. Porque me da. Entonces un array. De 480 por 640. Que tiene un escalar. En cada elemento. Y ese escalar corresponde a. La diferencia de color que hubo. En los píxeles correspondientes de frame y de back. Ok. Ya se va acercando un poco la cosa. Epa. Que se me abrió. Dijimos que esto es positivo. Que todos los escalares estos son positivos. Deberían serlo. Si son una norma. Vamos a chequear. movi.min. Vamos a ver. Quién es el valor más chico. 0,034. O sea casi cero. Pero por arriba. Ok. Vamos a ver quién es el más grande. Ya que estamos. Por las dudas. A ver así. Se nos sale. Epa. 317. O sea que. La resta. Estos dos vectores que viven en el. Este. En el cubo RGB. A veces me da. Como una norma. De algo que se me. Puedes. Que puede tener longitud más que 255. Entonces. ¿Cómo podemos mostrar esto? Tenemos que encontrar una manera. De. Que los escalares. Que están metidos adentro del array. Movi. Si. Este. Se normalicen. Respecto a. Este. Alguna longitud de referencia. Eh. A mí se me ocurre hacer esto. Hay varias maneras de hacerlo. Una. La más fácil es. Cada vez que se haga la cuenta. Si. De Movi. Así. Esta que escribió acá. Cada vez que se haga esta cuenta. Después acá abajo. Fijarse. Cuánto es el máximo. Y. Dividir todo. Por ese valor máximo. O sea. Una forma fácil de hacer esto es. Movi. Dividido igual. Movi punto max. O sea. En una línea estoy haciendo todo eso. Y. Ya que estamos. Lo mostramos. En. En una ventana. Que se va a llamar. Ventana 3. Movi. Si hago esto. Antes de mostrarlo en pantalla. Pruebo correr esta línea de código. A ver que da. Le muestro acá. Ok. Está bien. Son puntos flotantes. Van a estar siempre entre 0 y 1. Forzosamente por haber hecho esto. Entonces yo creo que no va a haber problema con decirle a un pensé B que lo muestre así. Vamos a correr todo esto con shift enter. El bloque de código. Ajá. Interesante. Vemos una imagen en escala de grises. ¿Sí? Y donde es blanco y donde es negro la imagen. Bueno es negro donde claramente. El frame es igual al modelo de fondo. Porque la resta da muy. Si nos fijamos en la cuenta que definió a esta variable movi que estoy mostrando. Entonces donde da 0. Y donde frame es igual a back. O sea donde el fotograma nuevo del video corresponde exactamente al modelo de fondo. Entonces ahí la resta da 0. Y aunque le calculo la norma Euclide a algo que es 0. Me da 0. Entonces por eso vemos negro. Ahí por ejemplo en la pared se ve así. Pero si ahora traigo un objeto. Vamos con el mapita. De repente se enciende. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el modelo de fondo ve que acá hay algo distinto. ¿Sí? Son distintos. El frame con el modelo de fondo difieren mucho en estos píxeles de acá. Entonces me da una norma grande. Si esperamos un ratito. Ah, cierto que le puse una escala de tiempo bastante larga para esto. Voy a volverlo a... Aunque sea lo pongo 5 ahí. Ahí está. 5 milésimos. No parece tan mal. Bueno, ahora al revés. Lo que me pasó fue que saqué el primer modelo de fondo. El valor inicial del modelo de fondo ahora tiene al objeto. Entonces lo voy a sacar para probar a ver qué pasa. Ah, fíjense cómo quedó. Quedó ahí el mapa. ¿Por qué? Porque hay mucha diferencia entre el frame actual, que es lo que estoy mostrando acá a la izquierda, con el modelo de fondo, que es lo que se ve a la derecha. Justo esos píxeles difieren. Entonces me da un valor de diferencia que hace que MOVI tienda a ser brillante. Y por supuesto, todas las cosas que se están moviendo... ¿Sí? Se encienden bastante porque hay mucho cambio en la intensidad de... en los colores de los píxeles. Vamos de nuevo. Si traigo un objeto de un color distinto, este objeto no es parte del modelo de fondo. ¿Sí? Es difícil que lo... que lo asimilen como eso. ¿Sí? Y siempre está detectado como movimiento. Tiene un color que es muy distinto... a los píxeles del modelo de fondo. Entonces su diferencia... con el modelo de fondo da grande. Bueno, por eso cuando le calculo la norma Euclidia, da un valor grande que por eso... se enciende mucho acá. Pero bueno. Una aclaración. Este cálculo o estimación de lo que es un objeto en movimiento, en realidad tiene que ver con cambios de color. El color en sí es una trampita decir que acá estamos detectando movimiento. Estamos detectando... cambio de color. Entonces si... en algún lado yo paso un objeto... pero que tiene el mismo color que el fondo... por más que sea un objeto real que se está moviendo... entonces no vamos a notar ninguna diferencia. Miren esta hoja. Como tiene el mismo color que el modelo de fondo prácticamente... no se ve movimiento. Sin embargo es un objeto grande que se está moviendo. Así que... cuidado con las interpretaciones de esto. Esto es detecta cambios de color. Por supuesto que en la práctica... suelen venir de la mano... los cambios de color... con el movimiento de los objetos. Bueno, y la otra cosita que iba a decir... solo para... alargar un poquito el video... es que esto es una manera de normalizarlo. Pero, obviamente, en cada cálculo de frame y back... va a dar un valor de máximo distinto. Entonces, es una normalización... que le va a poner una escala distinta en cada frame. Eso a mí no me gusta mucho. Entonces, vamos a poner... acá, dividido igual... le voy a llamar... normaDif... a una variable que voy a definir ahora. NormaDif... va a ser igual... a... lo que puede dar esta cuenta... pero el valor más grande posible... que puede dar. Entonces, vamos a calcular... la norma Euclidea... entre los dos vectores más lejanos posibles... en un cubo RGB. ¿Qué dos colores están al extremo... en los extremos opuestos más lejanos del cubo? Bueno, es un cubo... así que cualquier pares de vértices opuestos sirven. Pero vamos a elegir los más simples... el 0, 0, 0... y el 2, 55... 2, 55... 2, 55... 2, 55... esto es el valor de norma... más grande posible... que puedo obtener... este... restando dos puntos dentro del espacio de RGB. Corro esto... ¿algo no le gustó? Pero... ah, claro... porque el 0, 0, 0... y el coso... ah, encima yo me pregunto... ¿para qué le resto 0 a algo? Directamente pongo esto... F9... ahí está, ahí lo hizo... y esto me da... 441... Es más, yo podría hacer esta cuenta... todavía un poco más eficiente... y sabiendo un poquito de geometría... yo sé que esto... debería ser igual a... 255... por... la raíz cuadrada... np.square.root... de 3... ¿sí? La diagonal del cubo... vale eso... Si corremos esto... me da... lo mismo de recién... Entonces... podemos tomar... esta forma de normalizar... y vemos que nos da... ¡Epa! Esperen que... como de esto... bueno... en principio... no parece verse... muy distinto... ¿sí? Lo único que ganamos... al hacer eso... es que... la normalización... es constante... este... para cualquier frame de video... es la misma normalización... calculada para todos los frames del video... eso puede ser útil... a mí me parece más prolijo... hacer eso... ¿sí? porque entonces... cuando uno quiere comparar... este... la detección de movimiento... con otras detecciones de movimiento... en otra parte del video... entonces... estamos en pie de igualdad... porque están en la misma escala... porque fueron normalizados... con la misma variable... pero bueno... eso es todo... así que... acá terminamos... con... en resumen... primero... levantar un video... con OpenCV... mostrarlo en pantalla... segundo... aprender... este... hacer un procesamiento... aunque sea muy muy simple... sobre ese frame... pero después podemos hacerle... lo que nosotros querramos... tenemos a nuestra disposición... todo el poder... de las librerías de NumPy... y Python... y todo eso... hicimos un promedio móvil... como ejemplo práctico... para detectar... este... una escena estática... ¿sí? para construir el modelo... de fondo... y bueno... y finalmente... hicimos la resta del frame... con eso... para este... para calcular... de alguna manera... una métrica de... de movimiento... listo... eso es todo... un testimonio... con esa estación... cómoda... los segund falou que.... Gracias por ver el video.